Estas son las mañanitas que canta el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi vida despierta, mirar que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué linda es la mañana en que vengo a cantarle Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanta, mi vida despierta, mirar que ya amaneció Ay, 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 mamacita Y celebramos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Su santo se encuentre gustoso Y traindido sin el corazón Las estrellas se visten pegadas Y la luna se llena de mi canto Al saber que hoy es día de tus años Dios bendiga este día de tu placer Felicidades, felicidades Felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos aquí para ofrecerte lo mejor Para entregarte nuestro amor y abrazarte con calor Recibe nuestra inspiración en un regalo musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Todos los años que vas a cumplir Ya no más un recuerdo ha quedado De la infancia que en ti ya pasó Si te vemos este día de tus años Ya no me Sonidos Ay, de tus amigos Es lo suficiente A ti bendiga este día de tus años Con este día de tu día es Si te d Yo gin Mi joka Si te Yo πα Ya